La Secretaría de Bienestar Social y Comunitario de Envigado celebra la Semana de la Familia del 10 al 21 de mayo, bajo el eslogan Mi Familia, Mi Mayor Tesoro, la cual se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la familia en cuanto al desarrollo de los niños y jóvenes en su proceso de aprendizaje, además de crear ambientes libres de maltrato. Durante esta semana tendremos talleres, conferencias, seminarios y actividades que en su totalidad serán virtuales. Desde Sumemos Familias te invitamos a celebrar el Día Internacional de la Familia, Mi Familia, Mi Mayor Tesoro. Vamos a tener actividades para las familias envigadeñas en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado, Secretaría de Bienestar Social y Sumemos Familias. Los esperamos. Para conocer toda la programación puedes ingresar a www.envigado.gov.co www.envigado.org.co www.envigado.com. know rapidTe году www.envigado.com.ar